Así es, consignan un parte, esto fue por elementos de la policía municipal Este choque sucedió el día 3 del mes de agosto Aproximadamente a las 14 horas Donde el propietario del vehículo responsable es Jorge Mandujano Moreno Con domicilio en Allende 06, ejido de Río Bravo, en Allende, Coahuila Esta persona, bueno, se estaciona su vehículo en la calle Micare La Colonia Soutar, descendiendo del vehículo Posteriormente el vehículo empieza a dar de reversa sin conductor Y es cuando impacta primero un medidor de gas Posteriormente un vehículo Ford Sedan 1996, propiedad de Miguel Ángel Cías Mireles Este vehículo sigue su curso de reversa, chocando con otro vehículo GMC Envoy 2003 Propiedad de Almarrós Hernández Flores Y posteriormente impacta otro vehículo, el cuarto vehículo de la marca Dodge Caravan 1997 Propiedad de Almarrós Hernández Flores Se estará, ya se citó esta persona para que rinde su declaración ministerial Y bueno, pues se desconocen cuáles fueron las causas de que el vehículo estuviera en movimiento sin conductor No, no hubo lesionado, solamente daños en el cual ascienden aproximadamente a 12.500 pesos